Y la empresa de aseo de Arauca de Mar anunció el cambio de las rutas de recolección de las basuras en la ciudad capital. Los usuarios podrán consultar los nuevos horarios a través de sus celulares en un link de la página web de la empresa. Desde el pasado 1 de abril, la empresa de servicios públicos de aseo de Arauca de Mar cambió las rutas de recolección de las basuras en el municipio de Arauca. Sí, a partir del 1 de abril, la empresa ha hecho un fuerte esfuerzo para hacer una nueva reestructuración a todo el servicio de aseo. El objetivo de esto es garantizarle al usuario el cumplimiento de los horarios y las frecuencias establecidas dentro de un horario definitivamente diurno debido a las imposibilidades que a veces tenemos por temas de decretos municipales o por temas de orden público para prestar el servicio en horario nocturno. Con la base de datos de la empresa de aseo, se logró cambiar estas rutas. Bueno, ya la empresa tiene una información histórica. Esa información histórica le permite a la empresa determinar producción por zonas, por barrios. Y luego de hacer un trabajo juicioso a nivel de ingeniería, pues da como resultado las nuevas rutas que son las que hoy en día vamos a socializar haciendo un casa a casa e inclusive utilizando algunas herramientas de tipo tecnológico como lo van a ver en sus celulares para que puedan ubicar fácilmente en su hogar a qué horario o qué frecuencia pertenece. A través de las tecnologías se podrá ubicar las rutas con un link que se encuentra en la página web de la empresa. A través de los celulares vamos a poder ubicar con un link que van a encontrar en nuestra página web para que puedan acceder a la página de Google Maps. Es una herramienta que todos tenemos desde nuestros celulares activando la opción de ubicación que trae nuestros celulares. Pues sencillamente con la ubicación y con Google Maps le va a decir automáticamente en qué horario y qué frecuencia corresponde su vivienda. Las basuras de los asentamientos que hay en el municipio de Arauca es competencia de la administración municipal. Es una problemática bastante difícil, es una problemática que recae directamente sobre la administración municipal. Por eso las adecuaciones o la socialización que vamos a hacer solo es a nivel de casco urbano, solamente en los usuarios que están legalmente constituidos. Y estaremos reuniéndonos próximamente con el señor alcalde para tratar de encontrar una solución definitiva a la problemática que tienen todos estos asentamientos ilegales. Porque sin lugar a dudas la solución no es colocar cajas estacionarias, sin lugar a dudas no es seguir señalando a que la empresa no recoge en debida forma, sino la solución es de fondo y la solución está en manos de la administración municipal, que es o legalizar los inmuebles o buscar una solución que puede ser pagando por el servicio para que nosotros podamos prestar un servicio regular en todos estos asentamientos urbanos. Estas nuevas rutas de recolección de basuras inició desde el primero de abril del presente año.